soy el abogado agrario ramón herrera chela con el tema requisitos indispensables para que pueda tratarse en asamblea el asunto de adoptar el dominio pleno en elegido o comunidad te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 para que en caso que tengas alguna duda algún comentario alguna pregunta puedes mandar un mensaje o integrarte al grupo donde compartimos esta clase de temas de manera gratuita en facebook te invitamos a la página derecho agrario toda una familia toda una comunidad agraria agrarista nacional en youtube busca ramón herrera chela y ahí te remite directo al canal donde encontrarás este vídeo y 300 vídeos más de la materia agraria pues bien cuáles son los requisitos indispensables para que apenas pueda tratarse en asamblea ejidado comunal el asunto de que si se adopta o no el dominio pleno ojo aquí antes de que los ejidatarios que los comuneros abro paréntesis importante cuando me refiero a ejidatario también incluyo a la mujer a la ejidataria solo singularizo por la cuestión de los tiempos cierro paréntesis antes de que los ejidatarios deseen o quieran tratar el asunto de que si adoptan o no el dominio pleno primero lo primero tienen que reunir de acuerdo a la ley agraria mínimo lo siguiente artículo 51 que la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56 es decir primero antes de que empiecen a celebrar de que ya todos han convencido que se va a adoptar el dominio pleno primero dice la ley en su artículo 81 hay que ver si ya celebraron su asamblea de la edad la asamblea de delimitación destino y asignación de tierras ejidales o comunales la primera de ellas fue procede programas de certificación de derechos ejidales allá por 1993 empezaron con los primeros ejidos o la asamblea similar que le llaman asamblea de asignación de tierras regulación de tierra repartición de tierra asamblea del inegi porque intervino el inegi asamblea de fanar asamblea de de que se va a regularizar y asignar las tierras entonces es un requisito indispensable y algunos ejidos algunas comunidades ahí es donde están atorados legalmente ojo porque para que sea posible delimitar y asignar la mayoría de las parcelas con miras adoptar el dominio pleno dentro de los motivos que he detectado en la realidad están los siguientes existe algún impedimento físico o algún impedimento legal por ejemplo elegido legalmente no existe legalmente recalco porque físicamente ahí están los bueno un grupo de campesinos o de personas que todavía no tienen ni el rango de ejidatarios ocupando desde hace muchos años una superficie de tierra mil hectáreas 800 hectáreas pero legalmente no están reconocidos ni ante el registro agrario nacional ni ni ante una sentencia emitida por el tribunal agrario ni por un juzgado de distrito por nadie y ahí está la pelea o ahí está el desinterés de pelear o no pelear por el reconocimiento como ejido como persona moral otro impedimento no han logrado acreditar la propiedad de las tierras que tienen en posesión física ocupando o explotando o trabajando se dicen que son suyas que el gobierno se las dotó que el gobierno se las dio que la ganaron en una sentencia que tienen ahí cientos de años tantas generaciones y sí todo eso puede ser medianamente cierto pero la realidad es de que no han logrado acreditar ante una autoridad ante un registro que las tierras son suyas por lo tanto ahí es imposible que se pueda adoptar el dominio pleno otro motivo que todavía no se ha celebrado la asamblea de la edad la asamblea de alimentación destino de asignación de tierras la de procede todavía no se celebra por x o y motivo puede que exista desacuerdo puede que exista desinterés puede que existan pleitos legales etcétera o en caso de que si se hayan celebrado la asamblea del de adad de asamblea de alimentación destino de asignación de tierra de procede pero que nada más cuando llegaron los ingenieros le quieran que no nada más mírenos las mojoneras el polígono total del ejido nada más dienos cuánto cuántas hectáreas tenemos pero no te metas al interior a fraccionar en parcelas en tierras de asentamiento humano no así déjanos y pues técnicamente eso no es regularizar la tendencia de la tierra nada más el ejido como persona moral pues si puede acreditar a través de esos trabajos que tantas hectáreas tanta superficie le pertenece pero hasta ahí y en esas condiciones no es posible adoptar el dominio pleno sobre las parcelas porque ojo coloquialmente el ejidatario la comunera va a ir cerca cinco hectáreas dentro de la superficie de tierra que le pertenece en propiedad al ejido y esa comunera le llama mi parcela y por ahí escuché que mi parcela puede adoptar el dominio pleno pues de entrada no se puede porque no está regularizada esa parcela y otro requisito indispensable antes de siquiera pensar en el tema del dominio pleno es de que se debe de expedir el correspondiente certificado parcelario a la persona que corresponda y que ese mercado debe estar vigente si no hay tal requisito tampoco se podrá adoptar el dominio pleno y el principal que muchas veces elegido o la comunidad tiene juicios pendientes activos demandas pleitos legales ante contra el gobierno contra particulares contra otros ejidos contra otras comunidades contra poblados y la tierra en cuestión es la que quisieran que adoptar el dominio pleno pero no se puede entonces el artículo 81 de la ley aclaria es claro de entrada deben de existir ya parcelas y estas en su mayoría deben de estar asignadas y estos motivos que te acabo de explicar son los impedimentos legales y si existen y de hecho también existen otros motivos más ojalá y los dejen ahí en la sección de comentarios así que aunque los ejidatarios el comisariado la asamblea en lo general estuvieran más que convencidos de que quieren adoptar el dominio pleno de que les conviene adoptar el dominio pleno de que desean adoptar el dominio pleno pero si existen esos impedimentos que te acabo de explicar no se va a poder por donde le busquen es más ni con la intervención de la procuraduría agraria ni con la participación del registro agraria nacional se puede mientras no destraben ese problema incluso ni el tribunal como única autoridad agraria que es en todo el país ni tampoco el tribunal agraria podría ordenarlo que se lleve a cabo la el tema del dominio pleno porque pues para empezar el dominio pleno es una un tema que se trata en casa nada más sin la intervención de ninguna autoridad sin la intervención o la influencia de ninguna dependencia pública así que este vídeo es especial para que no anden convocando para tratar el asunto del dominio pleno a manera de conclusión antes de empezar a entusiasmarse antes de empezar a movilizar la gente antes de empezar a hacer gestiones en la procuraduría agraria antes de pagarle honorarios a un notario público primero lo primero primero investiguen y asegúrense de que no tienen ningún impedimento de que están apegados a lo que dice el artículo 81 para que no gasten en balde como dicen acá en el norte y si existe un impedimento primero resuelvan en eso concéntrense aquí abro también a manera de conclusión un punto interesante en algunas comunidades sobre todo indígenas por usos y costumbres no quieren adoptar el dominio pleno aunque legal y aunque materialmente no tenga ninguno ninguno de los impedimentos que te acabo de mencionar pero es voluntad de ellos no adoptar el dominio pleno entonces ahí para no confundirnos ahí sí se puede legalmente ahí sí se puede físicamente pero no se puede porque es voluntad de la asamblea no adoptarlo aunque una minoría lo quisiera así que de hecho sobre todo en las comunidades indígenas de acuerdo a la ley agraria en su artículo 107 establece que lo que aplica para los ejidos como el derecho a adoptar el dominio pleno también es extensivo como derecho para las comunidades indígenas porque si quisiéramos apartar y hago hincapié en este punto porque hay abogados de la vieja escuela que dicen que no se puede adoptar el dominio pleno en parcelas dentro de comunidades indígenas yo sí lo he hecho legalmente sí se puede porque negarle ese derecho a una comunidad sería como negarle como marginarla pues en pocas palabras y eso desde luego que se atenta contra sus derechos humanos como persona moral que es una comunidad en pocas palabras los derechos que le da la ley agraria al ejido también de acuerdo al artículo 107 son extensivos para una comunidad indígena o una comunidad no indígena que también existe así que tomen nota respecto a cuando les planteen a ustedes como comuneros como ejidatarios como integrantes de un ejido como representantes legales como abogadas abogados asesores el tema de que ya acá andamos todos entusiasmados que si queremos adoptar el dominio pleno primero averigüen si reúnen este requisito indispensable que señala este artículo de la ley agraria el 80 Jun dejen sus preguntas dejen sus comentarios porque de ahí van a surgir los siguientes videos que van a complementar este interesante y complejo tema del dominio pleno el dominio pleno el 50 Jun de la ley agraria